Yo fui vicepresidente de la Asamblea Legislativa. ¿Y sabéis cuántos asesores tenía yo? Uno. Uno. Que sí era necesario. Pues sí, y yo era vicepresidente. ¿Cuántos tendrán los vicepresidentes de ahora, vos? ¿30 asesores? No. Están usando ese pisto para darle trabajo a sus parientes, para darle trabajo a la gente de los partidos. Para eso están usando la plata. Bueno, quitaron 24 diputados y subieron un millón de dólares el presupuesto. No puede ser. Es que, mire, no somos tontos, hombre. Si aquí nos damos cuenta de todo. Bajan 24 y sube el presupuesto. ¿Ah? ¿A dónde está el pisto? Bueno, y hoy la controversia es mayor. Porque hoy viene Bukele, el dictador, y le dice al presidente de esa asamblea, que no es asamblea legislativa, que le baje a 11. Él le ordena. Él le ordena, bajale. ¿Le va a hacer caso al otro o no le va a hacer caso? Porque eso es ilegal. O sea, el dictador no puede, en teoría, si esto fuera una democracia, el presidente del Ejecutivo no puede darle órdenes al presidente del Legislativo. El Legislativo es autónomo y hace su propio presupuesto y decide sus propios gastos. Además, hay otra cosa. Lo decide la Junta Directiva. Y hoy parece que de los 20 que le habían ofrecido a Claudia y a los demás, no hay acuerdo. Porque dicen que el presidente ordena. ¿Cómo es eso que el presidente de la Asamblea Legislativa ordena tanto para este y tanto para aquel? Ya no hay Junta Directiva ahí, pues entonces hay que desaparezca. Es más, Julio, debe desaparecer la Asamblea y la Corte Suprema. Es que aquí lo que tenemos es una farsa de un dictador que está ahí que quiere aparentarle, no sé a quién, que todavía esto es democracia. Gracias.